Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Rayo. Tengo 23 años, soy mexicana y vivo aquí en Daraspec. Quiero, sé que puedo representar a todos los latinos orgullosamente, especialmente a esas mujeres que vienen de pueblos como yo, muy pequeños, donde la economía es tan, tan baja. Quiero que sepan que se puede lograr algo en la vida. Al regresar, Ana Rayo comparte su historia de lucha y dedicación. Hola. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú chus? No, 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 no hay nada. ¿Qué quiero? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. No, 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 no. No, 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 no.